Hola que tal, yo soy Yair, la voz del canal por si no lo viste y hoy estamos aquí reunidos para despedirnos de las reacciones a la serie de Loki y hoy estamos esperando un gran episodio, un episodio que cierre la serie, que se sienta redondo, que podamos decir me gustó como terminó la serie de Loki, no importa que no apareció el tipo este del que estuvieron hablando durante tres meses en todo el mundo, no apareció, no pasa nada, aquí no estamos esperando ningún cameo sorpresa ni ningún villano de último minuto, si aparecen, que chingone, no me voy a quejar la verdad, pero si no aparecen, a mí lo que me interesa es que la serie cierre bien, entonces vamos a parar de hablar, vamos a lo que vinimos, hay que poner el episodio, dale púchale play, previously on Loki, no sé ustedes pero a mí, yo sigo enamorado del episodio 4, para mí fue el mejor pero por mucho, el 5 estuvo bien, estuvo bien, pero esperemos que este último episodio esté al nivel del 4, que tenga sorpresas, que nos saque de onda, que nos haga gritar, no mames, como ese episodio en el que grité como loco. Loki clásico, te ganaste mi respeto Stark. La música del Cap, que pedo, ah cabrón, es un collage de frases, no mames, me estoy emocionando demasiado, que pedo, yo esperaba el himno nacional marbeliano pero pusieron algo mejor, un collage de frases de todas, de las mejores frases de la, ah estoy emocionado, ahora no sé ni que pedo, que es esto, es como el origen del universo o algo así, incluso hay frases de WandaVision, eh, llegamos al escenario final, al último nivel, con el jefe, empezaron potentes, eh, nos despertamos bravas, jajaja, el castillo de Bowser, quien está ahí, quien está ahí, estoy, ah, yo que no quería esperar nada a este episodio y con los primeros 10 segundos ya me emocionaron, nada que decir, imagínense como estamos que Loki no tiene nada que decir, Loki, se abrieron las puertas solas, los estaban esperando, pinche Miss Minutes, no, ella no puede ser la pinche villana, tuvieron que hacer un viaje muy largo para llegar aquí, él está impresionado, ¿quién está impresionado? él creó todo y él controla todo, tú contra esos creídos y descarados vengadores, tú puedes matar a Thanos, ¿quieres el guante del infinito? puta, qué ofertón, jajaja, imagínate, matar a Thanos, con las gemas del infinito, el trono de Asgard, mmm, sospechoso, y tendrán todo esto juntos, no, 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 ese maldito relojito, yo no confío para nada en ella, ya enséñanos el maldito villano, esto no fue lo que te pedí, ya sé, pero él cree que eso te será más útil, y no nos quiere decir quién es, de quién está hablando, y qué buena troleada, de los de Marvel que lo pusieron ahí, fue lo primero que salió como para decir, no mames, cómo va a ser esta la villana, pero no, yo sabía que esa madre no podía ser, a lo mejor mucha gente para estas alturas ya sabe quién es esa frase de él, que permanece, pero la neta es que yo no, jajaja, yo sigo sin saber quién, de quién están hablando, no, ustedes dos, la misma persona, la verdad, se, se siente antinatural, no es lo que esperaban, no, no me la puedo creer que le atinaron, no, obvio que este güey no iba a ser fácil de matar, es como un villano de videojuego, que llegas y no sabes cómo matarlo, pero tienes que hallar la forma y tiene que tener un punto débil o algo, entonces no estarás muy muy feliz de verme, ha vuelto, ándele, ya le cayó su compa, Mobius, la venganza de Mobius, sí, es mi venganza Spanky, sí, es el momento de sacarle los trapitos sucios a la rabona, esa maldita, como la odio. ¿Quiénes son? ¿Y qué están haciendo en mi escuela? Ella no es la jueza Renslayer. ¿Era una directora? ¿O una maestra de colegio? ¿Pero qué hizo? No pueden matarme porque ya estoy enterado de lo que va a pasar. Tiene el guión, jajaja, tiene, tiene ahí contacto con Kevin Feige que le pasó el guión y ya sabe todo lo que va a pasar. Yo lo sé todo y lo he visto todo. O sea que todo fue orquestado por él y era parte de su plan desde el principio. ¡Hala! ¡Sylvie! ¿Crees que puedes confiar en él? No lo escuches. No lo escuches. ¿Crees que seas capaz de confiar en otros sin dudar nunca de ellos? Ya va a intentar ponerlos en contra. No, Lokis, venga, ustedes tienen que amarse y besarse, jajaja. No pelearse. Y todo lo desechaste por un par de Lokis. Se puso celosa la rabona porque lo cambió. No mames, Mobius. Mínimo dale batalla. Jajaja. Ah, ya no quiere matarlo. Es su amiguito. Solo se puso celosa porque la cambió por dos Lokis. Entonces, ¿quién eres? Oh, he recibido muchos nombres de muchas personas. Gobernador, aquel que permanece. Era un científico y descubrió que había otros universos hacinados encima del suyo. Por un tiempo hubo paz. No mames, está explicando el multiverso. Por fin. Por fin. Espacio, una criatura que ya conocieron. A la youth. Bingo. Yo controlé el poder de la bestia y empecé a experimentar con ella. What? Mincha explicación de 15 minutos. O nos engañas. Si no le creyó ni una sola palabra a la Silvia. Ay, cabrón. Esperaba más acción, la verdad, eh. Mucha explicación. Sé lo que creen. O sea, se quiere jubilar y les quiere dejar el legado ahí a los Lokis. Este juego es para los jóvenes, los hambrientos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Maldita sea. La línea del tiempo se está ramificando. ¿De qué va a suceder ahora? Ya pueden hacer lo que quieran, Lokis. Es como un nuevo inicio. Uy, ¿por qué le hacen tanta emoción, pinches de ser, haciendo que duran siglos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y lo matamos! ¡No mames, los Lokis están peleando! ¡No! ¡No! ¿Y si dice la verdad? ¿Y qué? ¡Ya dejen de pelear! ¡La línea se está ramificando! ¿Entonces qué sugieres? Sugiero que lo meditemos. ¡Ah! Los Lokis se están divorciando y eso que nunca se casaron. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡La pelea! ¡La pelea final de la noche! ¡No se vayan a matar entre ustedes, por favor! ¡Se van a matar a alguien que sea el pinche Kang este! ¡Silvy, entiende! ¡Entiende! ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo está diciendo por tu bien! ¡No mames! ¡Ahí viene! ¡Ay, güey, me dice que lo había matado y ya! ¡Ja, ja, ja! Pues si no encajó la espada, ¿no? Solo... Solo quiero que estés bien y ya. ¡El beso del verdadero amor! ¡Ja, ja, ja! Nada más hace falta que ahorita se conviertan en... en lagartos, ¿no? Como en Shrek. ¡Ay, Silvia! ¡Ay, Silvia! ¡Ay, Silvia! Y así, señores, empieza el multiverso de la locura. Más ganas tengo ya de ver Doctor Strange 2. Y de por sí ya tenía un chingo de ganas. ¿Y adivinen qué? Más posibilidades de... ¡El Spider-Verse! ¡Claro que sí, señores! ¡Claro que sí! Valió madres la línea del tiempo. ¡Se fue al carajo esto, señores! ¡Por fin! Pensé que lo íbamos a ver desde WandaVision, pero... en WandaVision no se animaron a hacerlo. Pero en Loki... En Loki sí. Acabamos de presenciar el inicio del multiverso. Cosa que veníamos pidiendo desde hace... mucho tiempo. Eres un analista, ¿no? Dime de qué división provienes. ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres? Dinos cómo te llamas. ¡No, mames! ¡No! Mandaron a Loki a otro... a otro universo que no era en donde es compa de Mobius. ¡No, mames! ¡Ay! Acá sí... adoran al pinche Kang. Lo tienen ahí como al principal. ¡Pinche Silvia! ¿Qué hiciste, güey? ¡No! ¡Ya se terminó! ¡No, mames! ¡Ay, güey! ¡Pinche Silvia! Mínimo lo hubieras mandado con Mobius su compa, pero... lo mandaron a otro lado donde no sabe ni madres. ¡Ay, güey! ¡Ja, ja, ja! O sea, la verdad es que el episodio fue muy de... explicativo y muy... un poquito lento. Y más enfocado en preparar lo... lo que viene del multiverso. Lo que viene en Marvel. Me voy a callar. Voy a esperar unos segundos para ver si va a haber escena post-creditos. Obviamente tiene que haberse al final de la serie. Y a ver... a ver qué nos presentan, ¿eh? Siento que se viene algo bueno. A ver, a ver. Se viene la escena post-creditos. ¡Ah! Confirmada la temporada 2. ¡Ay, eso es todo! ¡No se pasen de lanza! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Si es en serio? ¿Que ahí se acaba ya? ¿Ya no va a haber otra escena post-creditos? ¡Si tiene que haber otra, ¿no? Como que no me puedo creer que la hayan acabado ahí. O sea, sin escena post-creditos. O sea, qué chido. Qué chido que va a haber segunda temporada de Loki. Sí se quedó... Pues con ganas. O sea, dejaron todo puesto para una segunda temporada. Pero... No pusieron escena post-creditos. Siendo que vienen poniendo... Durante todas sus producciones. Desde hace 10, 11, 12 años. Bueno, pues no puedo decir que pasaron muchas cosas. Porque en realidad solamente pasó una. Pero esa una cosa es muy importante para todo el futuro de las películas del universo cinematográfico de Marvel. El multiverso se ha abierto. Ya ahora las posibilidades son infinitas. Ya podemos ver distintas versiones de distintos personajes. También quiero felicitar a los que hacen teorías. Que se encargaron de ver todos los detalles en cada capítulo. Y que vieron que venía Kang el Conquistador. Yo no lo creía. El tipo este nunca dijo su nombre. Pero obviamente es Kang. O sea, los colores. Dijo que le llamaban el Conquistador. Bueno chicos, llegamos al final de esta serie. Yo quiero agradecerles a todos los que han estado viendo estos videos. Los que han estado comentando. Como no son muchos los que dejan sus comentarios en los videos. Ya puedo identificar a varios que siempre digo. Ah, este siempre deja su comentario. Este siempre viene a ver aquí las reacciones. Este siempre es de los primeros. Por último, les quiero preguntar a ustedes. Qué les pareció esta serie. Qué les pareció este último episodio. Y qué esperanzas tienen para el futuro. Que nos acaba de abrir este multiverso. Que vimos en la serie de Loki. Por favor, déjenme su comentario aquí abajo. Les juro que los de estos videos sí los leo todo. Eso es todo. Y me voy porque pues ya es tarde. Y todavía tengo que editar el resumen de la serie completa. Por último, les dejo aquí mis redes sociales del canal. Para que vayan ahí a seguirme. Manden un mensajito y me digan. Te acabo de ver en la reacción del último episodio de Loki. Si les gustó este video. Denle like. Compártanlo y suscríbanse. Cuídense mucho. Y nos vemos.